Buenas tardes, profesor. En esta parte presentaremos nuestro pequeño proyecto según la entrevista para la empresa Ferreiros en el área de ventas. Los requisitos para el puesto de trabajo son contar por lo mínimo con un año de experiencia en el área de ventas. Segundo, contar con un buen margen laboral. Tercero y último, ser óptimo y eficiente. Bien. Primero, para dejar en claro que el principal objetivo de esta entrevista grupal es poder comprobar las habilidades de todos ustedes, evaluando su desempeño durante estas pruebas que serán previamente dinámicas. Entonces, le doy paso a mi primer compañero. Muy bien. Vamos a continuar con la entrevista. ¿Cómo describirían a nuestra compañía con base a lo que han visto hasta este momento? Bueno, por mi parte, yo describiría a la empresa como una empresa comprometida con el cliente. Ya que cuenta con una gran variedad, una línea muy amplia en cuanto a equipos de construcción, equipos de minas, de diferentes tipos, los cuales demuestra que es una empresa que se preocupa por cada detalle para el usuario. Muy bien. Si fueran contratados para este puesto de trabajo, ¿qué es lo que harían en su primer mes? Bueno, en este caso, yo tendría una lista con los clientes en los cuales lo distribuiría por requerimiento de maquinarias, ya sea en obra grande, mediana o pequeña. Aparte de ello, generaría una información llamativa para los clientes con los cuales yo estoy relacionado para poder generar un poco más de ventas e ingresos para la organización. Ya, está bien. ¿En qué aspectos crees o creen que podría mejorar nuestra compañía? ¿En qué aspectos crees o 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 crees? Una de las mejores sería la experiencia online para los usuarios para poder evitar ese ambiente frío y poco propicio y relacionarse de manera personal, brindándoles una confianza y seguridad en la venta online. ¿Cuánta parte sería reducir el tiempo de espera a los clientes? ¿Cuáles creen que son los valores más importantes que debería tener un representante de ventas en nuestra compañía? Bien, por mi parte, así como mencioné mi respuesta anterior, es uno, es alguien comprometido. ¿Por qué? Porque alguien comprometido con la empresa se pone a la par con ella. Ya que yo he podido notar que esta empresa busca beneficiar al usuario y también crecer, nosotros como equipo de ventas también debemos ser comprometidos a aprender y conocer lo que estamos vendiendo y también aprender a enfocando en el usuario, en el cliente, para que pueda tener más seguridad de ver nuestros equipos. Cuando nosotros tenemos conocimiento de lo que nosotros estamos vendiendo, pues nuestros usuarios se sienten más tranquilos y más seguros, entonces debemos comprometernos a tener el conocimiento de lo que estamos haciendo. ¿Cómo se mantienen ustedes al día con las últimas tendencias que hay en la industria, esencialmente en el área de ventas? Bueno, en este caso estoy al tanto revisando sitios de internet y revistas que salen mensualmente que se envasen a los productos que nosotros ofrecemos a los clientes. Cualquier tipo de maquinaria para industrias como para las mismas. Bueno, por mi parte quisiera preguntarles, según su experiencia laboral, ¿cómo lograste o lograrían conseguir una venta exitosa? Para poder conseguir una venta exitosa, realizaré estrategias, habilidades de marketing, que conozco ese ámbito, informándoles la capacidad de los equipos que tiene Ferreros y que es conocido a nivel nacional. Ok, según lo que he podido escuchar, ¿cuáles son sus habilidades y destrezas? Tengo la capacidad de poder escuchar y comprender al cliente de sus necesidades, a la vez una comunicación asertiva, convencente para poder tener una venta exitosa y lograr que los clientes sean satisfechos y contentos. Claro. Asimismo, cuando estamos peregrines o constantes de realizar algún tipo de venta, a veces recibimos alguna disconformidad por parte de los clientes. Entonces, ¿cuál es la parte menos favorita de este proceso de venta? Bien. Durante un proceso de venta siempre ocurren muchos factores, ¿no? Uno, de que tal vez el cliente no tiene muy poco tiempo para escucharnos, o tal vez el cliente que tiene algo en mente específico y no lo está escuchando de nosotros, entonces es un poco tensa la reunión. La reunión, sin embargo, una de las formas en las cuales uno puede manejar eso es viendo las características, o bueno, viendo prácticamente el comportamiento del cliente, ¿no? Porque cuando uno ve que el cliente está muy interesado, se nota. Y cuando el cliente no está muy interesado o estamos tal vez diciendo algo que no es de su agrado, pues entonces también tenemos que ser muy precavidos en ese aspecto. Mirar constantemente al cliente y poder enfocarnos en lo que está pasando en ese momento. Entonces, si nosotros nos enfocamos en eso, podemos ayudar a que el cliente también nos preste atención y entienda el mensaje que le estamos queriendo transmitir. Muy buena tu respuesta. Asimismo, en su anterior trabajo, quisiera que me cuenten una situación específica en la que lograron mejorar algún tipo de proceso en el equipo de venta. Bueno, en este caso, generalmente, la información que te brindan las empresas es general, no es específica. Y uno como vendedor tiene que tener esas ganas de seguir descubriendo cosas, detalles, con los cuales tú vas a demostrar un conocimiento a la persona que estás atendiendo y no tener el estereotipo que te dan ciertas empresas. Eso en parte ayuda a que generes confianza cuando tú entablas la conversación con la persona que te está comprando. Ya se ha dicho con el cliente, ¿por qué? Porque generas que el cliente confíe y piensa, ¿no? Y diga, esta persona que me está atendiendo sí conoce de ese rubro. Entonces, te hace saltar procesos en los cuales el cliente va a tener esa duda, porque tú le vas a demostrar seguridad. Es así como puedes llegar al presierre. En los cuales te va a hacer preguntas ya sea sobre los montos de los accesorios, sobre el monto de la maquinaria, cuánto tiempo tiene de algún tipo de percance. Entonces, posterior a ello, simplemente llegaría el momento de hacer la compra y te generarías varios pasos. Pero eso siempre y cuando demuestres que eres una persona que tiene conocimientos. Ok, muy buena tu postura. Por otra parte, normalmente cuando estamos de transcurso o durante un viaje de casa o trabajo a casa, nos encontramos en situaciones muy duras o muy trágicas. ¿Cómo mantendrías una sonrisa en el trabajo o cómo controlarías tu postura frente a un cliente bien prepotente? Nosotros, los personales de área de ventas, estamos preparados para todo tipo de problemas, ¿no? Para poder afrontar. Y ya que tengo experiencia en ese ámbito, vengo de la competencia de John Deere, dos años laborando. Y durante ese tiempo no he presentado ningún problema, queja de los clientes, ¿no? Así es, he sabido afrontar esos problemas y que el cliente esté satisfecho, ¿no? Por los servicios que brindamos. Ok, asimismo, normalmente si nos encontramos en los últimos minutos de nuestra jornada y tenemos la oportunidad de cerrar una muy buena venta, ¿qué es lo que dejaríamos de por lado? Bien, por mi parte, sinceramente, si llega el momento de poder realizar un cierre, de una venta grande, pues uno se sentiría, uno es un compromiso con uno mismo, con la empresa, con su trabajo. Entonces, de esto es lo que nosotros vivimos. ¿Y qué es lo que hace más feliz a un vendedor que venderlo? Entonces, si tenemos una venta grande y cerramos el mes con eso, pues uno, pues tiene que darse una elección, ¿no? O salir temprano o quedarme y ser feliz. Entonces, una de las cosas que yo por mi parte haría es que si se me presenta la oportunidad, si sea un minuto más o una hora más para llegar a cerrar una venta, lo cual me va a traer una felicidad a mí, pues entonces, bienvenido. Ok, eso sería todo por el momento. Muchas gracias por su participación y se le estará comunicando previamente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.